Bien, a esta hora de la mañana tenemos información hasta la región de Cajamarca. Nos lo trasladamos. Nuestro compañero Luis Chilón se conecta con nosotros. 6.55 minutos. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, estudios. Estamos con información en vivo a esta hora de la mañana. Ya el tema de los hospedajes están al 100% ocupados por el tema de carnaval, pero precisamente los propietarios de estos hoteles están tomando sus propias medidas de seguridad. Cuéntenos, por favor, estamos con una de ellas. Esta mañana se están tomando las propias medidas de seguridad. Buenos días, mi nombre es Marisabel Prado, soy propietaria del Hotel Colonial, ubicado aquí en La Recoleta. Bueno, nosotros todos los años hemos colocado un brazalete de identificación que está con el logo, la dirección e incluso el teléfono del hotel. En caso de que también se vayan a perder o algo, entonces ellos ya con ese distintivo hacen el ingreso. Se contrata un personal de seguridad que está, pues, perenne las 24 horas y, bueno, con una relación, pues, y con el brazalete ya yo creo que más que seguros aquí de que no pueda ingresar otra persona que no esté alojada. Estas medidas se están tomando ante la alta demanda, ¿no? Y muchos turistas suelen ser estafados por este tema de los hoteles. Sí, eso es lo que me está alarmando porque he visto varios hoteles, varias publicaciones de las estafas. Pues, no, bueno, las recomendaciones del caso para los turistas, a veces son vendidos por agencias, ¿no? Siempre busquen en internet la página, el nombre del hotel, la razón social, hay un RUG en Sunat, entonces hay que verificar que realmente exista el hospedaje, que realmente sí esté la reserva, pues, ¿no? Llamen a los números, creo que en toda página hay un número de teléfono, hay que llamar para cerciorarse que realmente esté la reserva ahí. Esa es la recomendación a los turistas que vienen al carnaval, ¿no? Exacto. Y que los hoteles formales están brindando todas las medidas de seguridad. Exacto. Estamos nosotros siempre a la vanguardia de todos los acontecimientos que se pueda dar y estamos, pues, para brindar un mejor servicio y que, bueno, el carnaval se siga incrementando, ¿no? Ok. Muy amable. Muchísimas gracias, propietario de Hotel Colonial. Entonces, están tomando sus propias medidas de seguridad ante el alto incremento o la demanda de hoteles en la ciudad de Cajamarca. Regresamos a Estudios. Adelante.